¡Suscríbete al canal! Hoy está con nosotros Verónica Cantero y viene a compartir la charla titulada El compromiso salvaje con uno mismo, amar a lo grande. Verónica Cantero es directora de teatro y dramaturga, psicoterapeuta y artista. Acompaña a personas a reconectarse con el código del corazón, concretar, más nutrir, más integrar, desde el amor y la risa. Formada en BioNeuroemoción y PNL por el Instituto de Enric Corberá en Barcelona, es doctora en risología holística, docente en los talleres de risoterapia y ponente en conferencias sobre pensamiento positivo. Co-creadora del laboratorio Código Corazón y del movimiento Creando Espacios de Amor. Mindalia Televisión quiere darte una buena noticia. Os anunciamos la creación de dos nuevos canales para llegar aún a más gente. Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués, en los que ya puedes encontrar conferencias, entrevistas y programas en directo. Ayúdanos a difundir estos dos nuevos canales, suscribiéndote a ellos o también compartiéndolos en tus redes sociales. Puedes encontrarlos en YouTube y recuerda MindaliaTV.com y MindaliaTelevisión.com. ¿Hablas inglés o portugués? También puedes dar una conferencia en directo en estos canales. Entra en www.mindaliatv.com o en www.mindaliatelevisión.com y rellena el formulario para participar en los directos. No olvides dar a me gusta y comentar este vídeo para hacer que llegue a más gente en todo el mundo. Recuerda también que para participar en directo con nosotros puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy y al final de su charla las responderá. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido el país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Vamos a dar paso ya a nuestra invitada Verónica Cantero y su conferencia El compromiso salvaje con uno mismo, amar a lo grande. Verónica, buenas, hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches, John. ¿Todo bien? Todo estupendamente. Por tesoro la palabra, cuando quieras, todo tuyo. Cualquier cosa me dices, si hay alguna cosa me dices, aquí estamos detrás. Gracias. Vale, muchas gracias. Primero darte las gracias por estar aquí guiando esta conferencia y muchas gracias a todos los asistentes. Compromiso salvaje con uno mismo, amarse a lo grande. Es una invitación a ese despertar por la mañana, en el momento ese en el que se acaban las preguntas y llega la afirmación en que dice, sí, hoy estoy dispuesto a amarme. Entonces, ese momento es en el que tú te das cuenta que en este momento ahora mismo, en esta experiencia que estamos viviendo en la vida, creo que es lo más salvaje que hay. Decirse a uno mismo que es capaz de amarse y que va a hacer todo lo posible por estar cada día en ese amor hacia uno mismo. Cuando consigue estar en ese amor hacia uno mismo es cuando realmente comprende la relación de amor que tiene con los demás, que tiene con el mundo. Y ese momento es un momento para mí que considero como uno de los momentos más sublimes que puede la persona vivir durante su proceso por aquí, por este planeta. Código corazón tiene una ecuación, para mí la ecuación matemática más perfecta, que es conectar, nutrir e integrar. Estamos muy bien educados a conectarnos con todo, con lo que sea, da igual, ¿no? Me conecto conmigo mismo, me conecto con el otro, me conecto con consumir, me conecto con la espiritualidad, ¿no? Todo es como conectarse con uno mismo. En ningún momento estamos desconectados. Eso es importante que tomemos conciencia y pongamos ahí la certeza absoluta de que eso no es viable. No estamos desconectados, estamos siempre conectados a alguien, conectado a algo, conectado a alguna experiencia, conectado a algún momento, conectado a algún pensamiento, conectado a algún latir, conectado a algún movimiento. Estamos realmente conectados a la vida. Pero cuando sabemos que estamos conectados a la vida, ¿qué tipo de relación estamos teniendo con esa conexión? Pues es una invitación a tener una conexión de amor, una conexión absoluta, una conexión que haga, que te muevas conforme a tu sueño y puedas materializarlo. Es una conexión que te hace no conformarte con lo que tienes, no porque lo que tengas sea poco, sino porque tú puedes ofrecerle algo más a la vida. Siempre que estés vivo puedes ofrecer algo más. Y por pequeño que sea es importante. Luego viene la segunda parte que es cómo nutrirnos. Siempre nos estamos nutriendo. Siempre nos estamos nutriendo. Hasta en ese momento que dices tú, no, hoy no me estoy nutriendo de nada. Sí, te estás nutriendo de esa nada. Y no estás siendo consciente que al nutrirte de esa nada, tú te estás convirtiendo en la nada. Y la nada, cuando la tienes asociada al pensamiento zen, es perfecto porque la nada y el todo es lo mismo. Pero cuando la tienes asociada a un pensamiento de carencia, la nada es un abismo del que después cuesta mucho trabajo salir. Nútrete. Nútrete de conferencias que te hagan crecer. Nútrete de la familia. Nútrete de una sonrisa. Nútrete de un abrazo. Nútrete de salir a la calle a pasear y sonreírle a un extraño. Nútrete formándote. Siempre formándote. Eso es una cosa que yo creo que no hay que abandonar, el estar continuamente reciclando lo que ya sabemos y lo que no sabemos, al menos saber qué es. No todo, pero sí aquello que te resuene. Entonces, permítete nutrir a otros de la sabiduría que tú ya has alcanzado, poca o mucha, ese otro te lo va a agradecer. No importa la cantidad, sino cómo tú la entregas. Y si la entregas con amor, indiscutiblemente, tanto tú como esa persona van a tener un resultado magnífico. Así que si conectamos con conciencia y nos conectamos a una relación con nosotros mismos, donde somos conscientes que estamos moviéndonos en una única dirección y esa única dirección es amarse a uno mismo, ¿vale? Y si no sabes amarte a ti mismo, ama al mundo. Ámalo con tanta fuerza que el mundo te enseña a amarte a ti mismo. Encuentra el camino para conectar con ese amor que ya hay en ti. Somos seres súper amorosos. Lo que pasa es que a veces se nos olvida y cuando se nos olvida nos conectamos con cosas que nos dicen continuamente que no sabemos amar. No es real, para mí eso no es real. Venimos del amor, el amor no es eso. Somos un mundo de amor y podemos entregar amor. Solo tenemos que recordar que somos eso, que somos amor. Y recordar esa relación tan maravillosa de amor que podemos tener con nosotros, con el mundo o el mundo hacia nosotros. Entonces, si nos conectamos y nos nutrimos de esa forma y desde ahí y nos prestamos atención desde esa relación viene la parte que yo considero más salvaje de toda la ecuación que es integrar. Claro, ahí es cuando empieza, ahí es cuando, o sea, uno hace la primera parte que es como, ay, sí, me conecto, ¿no? Desde lo sencillo, desde lo simple, desde una simple meditación de dos minutos. No, me conecto, ay, sí, ya estoy conectado, me estoy nutriendo, me estoy nutriendo de la sabiduría de esta persona, me estoy nutriendo de la sabiduría de la otra, perfecto, me estoy nutriendo de mi propia sabiduría, pero ahora toca integrar. Y aquí es donde yo creo que a veces empezamos a dar pasos hacia atrás. Mira, ya sea por creencias, ya sea por pensamiento, por educación, todo eso, ya sea por todo eso o por mil cosas más, ¿vale? La integración es fundamental, porque si tú te estás conectando y te estás nutriendo, si no integras, ¿desde dónde vibras? ¿Cómo haces que eso se materialice? ¿Cómo lo consigues? El corazón funciona con ese código, con esa ecuación. Conecta, nutre e integra. Entonces, ¿qué hago para integrar? Hazlo simplemente, no busques, deja de correr detrás del universo, deja de correr detrás del que más necesito, intégralo simplemente, haz lo tuyo. O sea, haz como si fuera tuyo, medita no como si estuvieras meditando con otro, o si estuvieras meditando porque ese otro ha colgado una meditación, haz la tuya. Siente que esta conferencia es tuya. Siente e integra que eres tú quien está dando esta conferencia. Hazlo, que son tus palabras, que es tu momento, que es tu oportunidad, que es tu verdad ahora mismo. Hay algunas cosas que te pueden resonar más, hay algunas cosas que te pueden resonar menos. Bueno, como todo, esto es así, ¿no? Cuando uno va a clase, a lo mejor la clase de, yo qué sé, la clase de matemática te resonaba un montón y luego llegabas a clase de literatura y decías, por el amor de Dios, esto no me resuena nada. Sin embargo, tenía parte de importancia estar la clase de literatura. Y a lo mejor en ese momento no era importante, pero cinco años más tarde te diste cuenta lo importante que era. Entonces, como intégralo, integra las cosas como si fueran tuyas, no como si fueran de otro. Cuando haces esto, conectas con el gran maestro, con ese gran maestro que parece a veces que está perdido, que andamos buscando por todas partes y resulta que está en el corazón, qué grande, ¿no? Esto es buenísimo. Cuando de pronto te das cuenta que el maestro y la maestra eres tú y que tienes un sonido que te indica, un sonido que te guía, un sonido que te acompaña, un sonido que te hace único, un sonido que es esa nota musical que encaja perfectamente con todas las demás notas musicales que hay por ahí vibrando en el mundo. No, es como, ay Dios, me resonó esta persona, esta persona, estuve cinco minutos con ella y le conté mi vida, pero nos ha pasado a veces eso, de ay le conté mi vida, estuvisteis ahí desde el corazón, que sí, que sí, que sí, que puede haber muchas cosas, que resonancias, que programas, que creencias, que lo que queráis, que vidas, que para el que crean las vidas, que para el que crean el destino, que sí, pero hay una sola cosa en común entre esa persona y tú y es el corazón, que vuestro corazón está vivo, está conectado, se está nutriendo y está integrando la información de esa persona en este preciso instante y no en otro. Entonces, esa sincronicidad, esa sincronicidad, la causa ese latido del corazón. Si tú conectas tu corazón, si tú conectas tu corazón al corazón de la persona que tienes al lado, al corazón del animal que tienes al lado, al corazón de la persona que tienes más lejos, llega un momento en que te entrenas también conectando corazones que consigues escuchar el corazón del planeta que habitamos. Entonces, ese momento, para mí, es uno de los momentos más salvajes que hay. De todo el ruido que hay ahora mismo en nuestro planeta, o del ruido aparentemente que parece que hay en nuestro planeta con tantísimo bombardeo de cosas, ¿no os parece algo salvaje poder conectarse con el corazón y escuchar solo el sonido de tu corazón junto con el latir grandioso del planeta Tierra? Con todas las cosas, a veces que tenemos unas preocupaciones que no es que no sean reales, sino que están ahí, que cada uno está viviendo su experiencia y están esas preocupaciones. Pero en ese momento que eliges conectar contigo, ¿no te parece algo salvaje a pesar de todo lo que hay alrededor poder conectar contigo? ¿Y con ese sonido único y que ese sonido te da paz y te dice, continúa, estamos vivos? Entonces, ¿a qué le digo yo salvaje y amar a lo grande? Pues yo le digo salvaje a algo natural, a algo que nos han regalado simplemente por estar habitando este planeta. Nos regalaron lo natural de estar latiendo desde el corazón y tener asociado el corazón al amor. Tener asociado el corazón a vivir a lo grande, a que mientras que tu corazón esté latiendo, tu sueño sigue vivo, tu sueño despierto, tu sueño sigue conectado a ti, tu sueño sigue queriendo nutrirse de ti y de todo lo que le das. Y lo que es más bonito, sigue queriendo integrar todo lo bello y todo lo hermoso que hay en ti, en tu vida, para que tu vida sea más liviana, sea más cómoda, para que tu vida no solo beneficie a tu vida, sino a toda la de alrededor, ya sea tu familia, ya sea tu familia y la del vecino, ya sea tu familia, la del vecino y todo el bloque, ya sea un pueblecito entero, una ciudad, un continente, el mundo entero, otros planetas. Da igual, todo es importante, o sea, todo es importante, es tan importante esa persona que se conecta salvajemente con su corazón y nutre a una sola persona, a una sola, como la que nutre a 10 millones de personas. Es igual de importante, o sea, es igual de importante una conferencia donde hay una sola persona, como una conferencia en la que hay 10 millones de personas. Es igual de importante, porque lo importante es que en ese momento, quien estás, eres tú. O sea, tú estás viviendo ese momento único y ese momento te lo está regalando a ti la vida y tú lo estás recibiendo y la vida te lo está regalando. Se acabaron las frases del amor te hará sufrir, por amor aquí estoy y andando con dificultad. Basta ya, basta ya. ¿Hay que volver a la utopía del amor mueve el mundo? Me apunto, levanto la mano y me apunto. La primera, el amor mueve el mundo. Entonces, lo salvaje es no caer en la tentación de decirle a esa frase a veces. Ten la certeza, el amor es capaz de mover el mundo. Lo que hay es que aprender cada día un poco más de ese amor, conectar cada día con esa parte, esa parte más pura de nosotros, con esa parte más bonita, con esa parte que te hace sonreír sin motivo. Ese momento en que miras a una persona y esa persona te sonríe. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Ha pasado que la has mirado desde aquí de pronto, y la persona te sonríe. Puedes compartir, puedes aprender de todo, de todas las relaciones de amor que tengas. Elige el área que tú quieras. Elige el área de la hermana, del hermano, del papá, de la mamá, de la pareja. Pero elige desde el amor, elige desde la conciencia de voy a hacer todo lo posible por ver amor aquí donde no lo veo. Cuando yo no veo amor en una situación, yo le exijo al amor que me muestre qué amor hay ahí. Porque si yo llevo por por principios, por sentir, por resonancia, porque es lo que yo he elegido, el amor mueve el mundo, cuando yo veo algún acto en el que soy incapaz de ver el amor, yo le digo, por favor, muéstrame el amor aquí, ¿no? Y de pronto aparece, aparece una noticia, ¡tá! Aparece una noticia que equilibra totalmente eso y digo, esto quiero yo. Yo no quiero ver niños o niñas que sienten, que creen que no tienen papá, que no tienen mamá, que han sido abandonados, yo quiero ver niños que son que son amados por otras personas y que se sienten amados, quiero ver a esos niños felices, quiero ese mundo donde los niños sonríen, los niños no se sienten abandonados, los niños se sienten queridos, ese es el mundo que quiero ver, no importa que sea una utopía, que alguien piense, pues que eso es una locura, eso cómo va a ser, me da igual, pero quiero que mi mente se centre ahí, viendo la realidad, quiero que mi mente tenga esa fuerza, que tenga ese potencial y que mi mente esté completamente al servicio de lo que el corazón diga, aunque a veces sea, pues, imposible creerlo, no me importa, o sea, no me importa que las emociones se muevan, las emociones suben, las emociones bajan, las emociones, unas veces estamos tristes, otras veces estamos alegres, hay días que estamos como que parece que nos vamos a comer el mundo y otro día parece que no podemos salir, es mejor meternos debajo de la cama, ¿y qué? Es decirme, ¿y qué? Voy a seguir creyendo con certeza que el amor mueve el mundo, que hoy estoy en vez de un 100% conectada un 90%, un 80%, un 55%, un 45%, un 1%, no me importa, prefiero agarrarme a ese 1% y acompañar con esa fuerza, acompañar con ese sentir y entregarme a eso, a quedarme en la creencia de muchos otros de pensar que no, que eso no es así, ¿por qué no? ¿por qué no? Sí, sí quiero amar salvajemente, sí quiero decir, quiero ver amor ahí donde no lo vea, sí quiero comprometerme con el amor, sí quiero decirle sí a la vida a lo grande, sí quiero que si mis palabras de alguna manera pueden colaborarle a alguna persona, que esa persona las escuche, por Dios, sí quiero, sí quiero ver a la gente sonreír si así lo desea, sí quiero un mundo donde nos amamos, entonces como ir impulsando eso, ¿no? Una de mis, una de mis grandes, ¿cómo se puede decir? Una de las cosas más grandes que a mí me gusta o de, de lo que más puedo disfrutar o lo que hago sí o sí porque, porque el corazón te lleva es a impulsar los sueños de las personas, a que donde la persona perdió la fe en su sueño, donde la persona vio que ya era difícil porque se quedó sin herramientas, porque, porque el fracaso lo tomó en vez de como una oportunidad, ya estaba cansado de fracasar, se agotó, mira, me encanta, me encanta de pronto como impulsar a esa persona y decirle, no, tú vales, tú vales la alegría para esta vida, el mundo te ama, el mundo te quiere, vamos juntos, vamos a ver qué pasa, vamos a encontrar cuál es el motivo que ha hecho que de pronto tú creas que tu sueño no te ama, enamórate, enamórate de tu sueño salvajemente, enamórate tanto que tu sueño corra detrás de ti, o sea, que llega un momento en que tú ya no tengas que ir a la carrera detrás de tus sueños sino que sea tu sueño el que te persigue porque tú lo amas con tanta fuerza que todo el universo te mira, todo el universo te mira para que tu sueño se haga realidad, si tu sueño no lo cumples quién lo va a hacer por ti, ese sueño te ha tocado cumplirlo a ti, no puede haber otra persona que lo ame más que tú, entonces, busca esa parte salvaje en ti, esa parte que dice sí, donde la mayoría dice no, o no puedo, o no sé, o prefiero quedarme aquí, no, encuentra esa parte que dice sí, conéctate con esas personas que dicen sí y que al igual que tú está en ese trabajo, está en ese merecimiento cada día y capaz que cuanto más sí digamos, sabes, de pronto en el otro lado empiecen los no sé, a mira quizá, ah pues me voy a acercar, ah pues voy a preguntar, no, y se empiecen a interesar, no, y por ahí ya le colaboras, le colaboras, a tu hijo mismo que está en casa, que esos niños crezcan con ese potencial de sí, amo la vida, la amo con tanta fuerza que todo lo que hago lo amo y que su pensamiento y sus sentimientos sea un pensamiento de amor, sea un sentimiento de amor, que cuando se levante su movimiento sea un movimiento hacia el amor, hacia darle forma a ese amor, ¿qué forma queremos darle a eso? Porque lo salvaje es lo salvaje, ¿no? Esto es como meterte en una selva donde nadie de pronto entró pero tú dijiste sí voy a entrar en esta selva y no voy a tocar nada, simplemente voy a pasear por ella y voy a encontrar la forma que ya está en mí para fluir a través de todo lo que me ofrece esta selva que creí que desconocía y de pronto ahí esa selva y tú sois lo mismo y te va dando lo que vas necesitando, te va dando ese agua donde puedas beber, te va dando esa fruta que necesitas comer, ese aire, de pronto te da una visión más amplia para saber hasta dónde tienes que llegar, te da la visión de poder ver animales que jamás hubieras imaginado, se activa la creatividad desde el amor, somos co-creadores, los co-creadores no pueden estar en un estado de letargo, no pueden estar arrastrados, tienen que estar salvajemente conectado a la vida permitiéndose, permitiéndose ser todo lo salvaje que uno pueda ser, acordaros de lo salvaje como el estado natural de la persona, ese, ese dejar salir a la naturaleza y mirarnos, mirarnos el monstruo que hay dentro de nosotros, mirarlo a la cara y decirle ya no te necesito, ya no requiero de tu presencia, gracias por estar aquí conmigo alimentando esta queja o alimentando esta rabia todo este tiempo y ya no requiero de ti, ahora requiero de otro maestro y ese maestro aquí lo llamamos amor, en otro lado no tengo ni idea cómo lo llamarán, capaz que en otra galaxia pues lo llaman yo que sé, no tengo ni idea cómo lo pueden llamar, pero aquí todo el mundo sabe lo que es amar, por eso se le llama amor, porque cuando dices esa palabra, esa palabra te está redireccionando hacia una amplitud de ti mismo, te está redireccionando hacia un potencial que muchas veces ni conocemos, sí, a mí cuando yo me conecté con eso, si yo lo cuento desde mi experiencia, cuando yo me conecté con eso, todo lo que cuento hoy es el resultado de haber estado caminando, caminando, caminando y seguir caminando y seguir aprendiendo cada día, seguir agradeciendo cada día, este momento, este instante, el agradecer, el decir agradezco al mañana lo que ya estoy haciendo hoy, ir como de agradecimiento adelantado ya, esto ya es como de sabiondillo de la clase, que vas como con el agradecimiento adelantado, esto ya no es como sacar 10, esto es como sacar ya matrículas de honor, ¿no? Entonces, ir con esa, ir con ese aprendizaje, permitiéndonos cada día aprender, esto no es un, esto no es un, eh, a ver, ¿cuándo va, ¿cuándo va a terminar? Julín, es que siempre estoy aprendiendo, os voy a dar una noticia, esto, mientras que estés vivos, para toda la vida, ya está, ya nos quedamos tranquilos, esto es una forma de vida, esto no es voy al cole hasta seis, hasta seis cursos, luego me voy a meter a la universidad, luego voy a hacer esto que dura seis meses, no, 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 espera, que ahorrad vuestras mentes, que no se os mueva más, que ya os lo digo yo, esto es para toda la vida, esto es elegir una forma de vida, elegirla con todas las consecuencias, que unos días vas a estar como muy así, como muy flamenco, como muy al baile, y que otro día, lo que he dicho antes, vas a querer meterte debajo de una cama o esconderte en el rincón de la casa, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Las emociones han de poder fluir, o sea, no somos las emociones, no somos solo la tristeza, no somos solo la alegría, no somos solo la pena, no somos la rabia, somos todas y ninguna porque somos más que todo eso, somos un potencial ilimitado de amor que está deseoso de salir desde nuestro corazón, desde esa ecuación perfecta que vibra aquí, desde esa nota musical, desde esa música, que es la primera música que conocimos, por Dios, que es la primera nota musical que escuchaste, fue el corazón cuando estabas dentro del vientre de mamá, es la nota que conoces, pero luego nos quedamos como que no, como que nos conectamos con las emociones, no, te conectaste con el latido, luego el latido se hizo una traducción a las emociones y bueno, y por ahí podemos averiguar, por ahí nos podemos echar un cable, por ahí podemos decir, mira, pues estoy conectada a esta memoria de mamá, estoy conectada a esta memoria de papá, pero no me olvido que vengo del latido, no vengo de una emoción, yo no soy producto de una emoción, yo soy vibración, yo soy vibración que se hizo forma dentro del útero materno, no puedo creerme que yo acabo donde acaba el límite de mi cuerpo, no es real, soy vibración, somos vibración y la vibración toma forma, conecto, nutro e integro la relación que tengo con esa ecuación y lo fluida que esté, es lo que hace que la vibración tome la forma, tu vibración es de amor, pero si lo olvida, es como si la ecuación estuviera aquí y cuando la vibración sale, pasa por la ecuación, pero no pasa por la conciencia, por lo tanto, toma una forma que desconoces y de pronto te ves en unas bolas metidas, ay madre, te ves en unas fiestas que tú dices cómo salgo de esto ahora, cómo salgo de esta relación de pareja ahora que me he metido en un lío que este yo no lo puedo soltar ni aunque quiera, si quieres, eso es tu mente hablando, te amas a ti, la primera pregunta, cuando tú te amas a ti, conéctate con esa persona que se ama a sí mismo, primera pregunta, cuando uno está soltero pero está que quiere tener pareja, si no la quiere tener, pues estupendo también, aunque somos seres que ya digo que están en pareja, ya sea pareja de hermano, pareja de hermana, pareja con tu animal, pareja con tu papá, con tu madre, con el mundo, con lo que sea, pero, ¿cuál es la primera pregunta que le haces al otro? Al otro, la primera pregunta que le haces es, ¿tú te amas a ti mismo? A ver qué te dice, si se queda planchado y no te responde, te hace así como un silencio de poder, una pausa dramática de estas que no sale la respuesta, pues ya sabes la respuesta, huye, corre en otra dirección, ya está, es así, esa persona tendrá un aprendizaje con otra persona y así vamos, la primera pregunta es esa, la primera pregunta no es tú qué edad tienes, la primera pregunta no es tú quieres tener hijos, por el amor de Dios, la primera pregunta, os comparto desde mi sentir, que no digo que lo demás no sea, qué será, pero yo os comparto desde mi sentir, desde el camino más directo y el primer paso es tú te amas a ti mismo, te dice el otro más o menos y dice, pues mira, qué bien, ya podemos caminar porque yo también estoy en un más o menos, un más o menos y un más o menos, juntemos nuestros más y eliminemos los menos y por ahí se crece junto, lo demás son excusas, lo demás son excusas, entonces, qué relación tengo cuando me conecto con el otro, si ya sé perfectamente que la única relación que tengo durante toda mi vida es conmigo mismo, nos relacionamos con los otros para ver cómo nos relacionamos con nosotros mismos, es así de curioso, es una cosa, cuando tú tomas conciencia de eso, tú dices, joder, esta es buenísima, o sea, me relaciono con el otro para poder descubrir qué conexión tengo conmigo, cómo me estoy nutriendo y estoy integrando, desde dónde estoy integrando, estoy integrando desde creerme que el otro tiene la respuesta, por lo tanto, siempre hay que ir hacia afuera, ¿no? Es como la creencia esa cuando en los talleres de risología lo digo, no, no, esto no es una historia de que aquí venimos y vamos a ver, vamos a hacernos gracia, yo no sé dar eso, eso me parece genial, o sea, es fabuloso y me encanta, tengo un amigo que lo hace excepcional, pero yo no sé acompañar ese proceso, yo sé acompañar a que tú mismo con una serie de actividades que vamos a hacer, tú reconozcas la risa que hay en ti, la risa del alma y esa risa del alma es la puerta que se abre a la felicidad que por naturaleza está en ti, ¿o qué nos creemos que es la felicidad? una cosa que compramos en un mercado, no, la felicidad está en ti, pero la has olvidado, entonces hay como que reconectarse con uno mismo, para mí la conferencia esa de de este amor salvaje, de este vivir a lo grande con uno mismo es una invitación a reconectarte con todo lo bonito que hay en ti, con toda la belleza que eres, no te pongas excusas, no te recortes, no te pongas dudas, no importa que no lo creas, haz que te crean, haz que tú lo creas, mírate al espejo y di lo maravilloso, la maravillosa que eres, es que lo eres, que no es una historia de pensamiento positivo, que no es una historia de a ver que me conecto con esto y lo repito, que es que no va por ahí, que es verdad, que es verdad, que tiene muchas cosas que aportar al mundo, muchísimas, que el mundo se está perdiendo todo lo grande que hay en ti, que eso grande que hay en ti puede ser ayudar a una ancianita con su compra hasta su casa, que es que el acto más simple, el acto más sencillo, ese acto es el que mueve el mundo porque es un acto de amor, es un acto desde la vibración, es un acto único, natural, es un acto que no piensas, que nace, que resurge de alguna parte de ti, tú no sales por la mañana diciendo, bueno, voy a ir, o sí, puedes hacerlo y es genial, ¿no? Bueno, voy a ir un momento que voy a ver a cuántas ancianas ayudo hoy en la compra, que está muy bien hacerlo, ¿vale? Pero que no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así, el acto simplemente de levantarte en el autobús para que se siente otra persona, no porque sea mayor, sino porque esa persona se merece sentarse, tú se lo ofreces, es bonito el acto de que tú te merezcas estar sentada, el acto de agradecerte a ti misma, de agradecerte a ti mismo, el esfuerzo que haces cada día, el esfuerzo sano que haces cada día por estar en ti, por conseguir tu sueño, por saber cuál es tu sueño y siempre digo una cosa, si no sabes cuál es tu sueño, copia el sueño de otro, hay mucha gente soñando, hay un montón de gente que tiene 200.000 sueños, no sabe qué hacer con ellos, los puedes repartir, mientras que no se pasa el tuyo, pues como que lo vas copiando y de ahí llega un momento en el que tu sueño dice, ¿qué pasa aquí? Que se está enamorando del sueño de otro que lo está llevando a cabo y que yo estoy aquí, y hace así y aparece un día y dice, pues mi sueño es poner una pastelería, mi sueño es hacer un espacio, un laboratorio donde las personas puedan venir, donde las personas puedan integrar sus emociones, donde puedan sacar su sonrisa, donde puedan bailar, un espacio para el bienestar social, un espacio que ponga color a nuestras vidas y si tiene color a nuestras vidas, pues que le ponga más, pues porque nos lo merecemos todos, que tú lleves la vibración del merecimiento en ti, que tú lleves ese acto en ti, esa vibración contagia, contagia y de pronto esa persona, no lo sabemos, pero es bello, es hermoso, yo por las experiencias, pero por lo que escucho, cuando acompaño a las personas en los talleres, porque yo dices, no, es que hoy he venido de la calle con un no sé qué y yo le digo, te topaste con alguien que iba con ese acto de amarse salvajemente y te lo pegó, te regaló eso, se sentó al lado tuya y ni te diste cuenta, tu corazón se conectó al corazón de esa persona que estaba vibrando en amor en ese preciso instante, manda amor, envía amor allí a aquellos lugares donde no los ves, yo lo digo, yo digo, Dios, cómo puedo ver amor en este, de pronto en este país ahora mismo, puedo ver amor, me cuesta, no me llega la sabiduría y no sé si tengo poca o mucha, es una cosa que me da igual, tengo la que tengo y punto, pero sé perfectamente cuando no sé ver amor y mi mente empieza a justificarlo, empieza tú, 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 es como si quisiera como y llega un momento en que pa, caes en la trampa, si hay amor pero aquí no, no, y entonces digo no, amor, tu función es esta, tu función es poner amor donde, donde no lo vemos, muéstramelo, muéstramelo, lo exijo desde el amor, lo exijo desde la paz, lo exijo desde la certeza, que sí, que sí, que hay a veces que pasa y yo digo, todavía no me lo han mostrado, pero sigo en el acto de fe, sigo en ese acto de, el amor es capaz de mover el mundo, si hay que moverlo y si no hay que moverlo, lo mantiene quieto, pero el amor es una, es una energía en movimiento, entendemos por amor una vibración que se mueve, cuando tú amas a alguien, cuando tú amas a tu hijo, vas hacia tu hijo y tu hijo viene hacia ti, cuando amas a tu mascota, tú vas hacia tu mascota, tu mascota viene hacia ti, cuando tú amas a tu pareja, vas hacia tu pareja, tu pareja va hacia ti y cuando amas a alguien y no lo sabes que lo amas, vas hacia esa persona, te mueves en la misma dirección que esa persona, porque quieres encontrarte con ella, quieres compartir el amor con ella, pongan el amor salvaje en la pareja, mírense a los ojos, acostúmbrense por la mañana y por la noche, practiquen eso, hagan esa práctica, mirarse a los ojos y deciros, me amo, te amo, nos amo, no te necesito, pero te prefiero en mi vida, repítanlo dos o tres veces, pero no hay nada mejor que hacer, eso y si vas con el horario fatal pues salir corriendo a la vez que lo vas diciendo, pero hay que hacerlo, es bonito hacerlo, ¿por qué no? ¿por qué no voy a entregarme a decirle a la persona que amo que la amo? ¿por qué tiene que ser un pero si ya lo sabe da igual que lo sepa? esto no es porque el otro lo sabe, esto es para que tú lo sepas con mayor integridad y puedas verbalizarlo, aprende a decir te amo donde crees que no eres capaz de decirlo, invítate a eso, invítate a amar donde sientes que no eres capaz, eso no significa que tú tengas que pensar como el otro, ojo, integrar, integrar, yo te respeto desde el amor que nos hizo te amo y no te quiero en mi vida, ojo, que yo ame no significa que no le pueda decir al otro fuera, por eso que amo puedo decirle al otro se acabó, pero se lo puedo decir desde aquí, yo me amo y te amo y por eso que me amo y te amo fuera y no pasa nada y sigues amando, te vas dando cuenta poco a poco que vas caminando y créanme que soy una luchadora por mantener mi sueño despierto, el sueño del laboratorio código corazón ese espacio para el bienestar social para para hacernos un poco un espacio un poco más amoroso dentro de nosotros que hay que decir basta no hay que decir a veces hay que plantarse y decir te amo me amo gracias fuera y seguir amando porque entiendes que el amor os acompañó a esa persona y a ti hasta ese punto y hasta ese punto a Dios no enfoques en lo que no amas solicita el amor que ponga amor y enfoca en lo que amas enfoca en lo que quieres hacer no te enfoques en lo que no está porque te conectas y te nutres de lo que no está por lo tanto lo que estás integrando es que para ti eso no es posible porque no está que curioso cuando de pronto aplicas la ecuación así al salto del corazón aplicas esa ecuación matemática amorosa perfecta y la aplicas todo el tiempo a tu vida claro me conecto con que no estoy como no estoy me nutro del no estar porque no sé nutrirme por lo tanto lo que integro es que yo no estoy si tú no estás tampoco está tu sueño tampoco puede estar lo que tú quieres estar y otra cosa es como si me acostumbro a estar todo el tiempo en un pensamiento de carencia sin escuchar la abundancia del corazón cuando me vienen las oportunidades de abundancia me cuesta verla el tren no es que pase una vez esa historia esa creencia de que hay bueno el tren pasa una vez el tren pasa todos los días 18.000 veces pero no lo vemos pero es 18.000 veces que una vez que giras una vez que te gira y empiezas a verte a mirarte a amarte te das cuenta que el tren pasa cada dos minutos no se pierde no se pierden las cosas se sueltan las cosas se sueltan no se pierden no es es tan simple como es no he perdido las llaves no, no has perdido las llaves has soltado las llaves en un sitio y no te acuerdas donde las soltaste pero tú soltaste las llaves no ha soltado nadie por ti yo soy lo mismo hay una cosita así como un detalle que cuando las personas me preguntan con Verónica y con respecto al al sobrepeso a que ganas peso suelta los kilos suelta lo que te pesa y con la dieta con el ejercicio con una buena dieta con un buen ejercicio y con una buena con un buen enfoque mental y direccionado suelta con conciencia suelta aquello que no te corresponde y tu cuerpo empezará a dejar de mostrar ese peso esto es un detallito porque me he acordado de alguna vez que me lo han preguntado entonces digo lo voy a decir por si alguien le pudiera colaborar un poquito o resonar ahí entonces como aplica aplica ese conectar ese es el código del corazón conectar nutrir integrar y es de es de una naturaleza salvaje sublime te hace de estar en un estado de felicidad recordando siempre yo estoy feliz eso no significa que yo que yo me levanto un día con la tristeza estoy felizmente triste ¿cuál es la historia? yo tengo mis emociones las emociones han de poder correr sueltas por el campo libres ahora cuando permites que una emoción se agarre a ti con tanta fuerza que no te deje caminar bueno pues nada el acompañamiento en vez de tres días pues dura ocho meses pero es que tú eres el dueño tú eres el que tiene la relación con esa emoción tú eres el que está eligiendo todo el tiempo que te ocurra una cosa o que te ocurra otra lo vas aprendiendo poquito a poco al principio se dan como pasitos de hormiga que son los mejores te dices vale doy este luego este voy conectándome con esto voy nutriéndome de esto voy integrando y de pronto un día ¿no? ¡pa! tienes una gran cosa y te crees que ahí es cuando has hecho la conexión que ¡pa! la conexión la llevas haciendo hace un montón de tiempo lo que pasa es que en ese poquito a poco en ese en ese detalle en ese pequeño detalle en ese en ese pasito ¡pa! de pronto es cuando ¡pum! ahí saltaste y y conseguiste ¿no? manifestarlo a lo grande pero ese a lo grande es porque has pensado que cualquier detallito que has hecho por muy pequeño que sea por muy pequeño que sea es importante para la experiencia que estás viviendo y para tu propósito en la vida el corazón te conecta con tu propósito te conectas radicalmente y de una forma muy amorosa siempre hay alguien mirando siempre hay alguien que te ve aunque tú no lo veas siempre hay alguien pero lo que es más importante tu corazón siempre está mirándote tu corazón siempre está conectado a ofrecerte lo mejor y dándote indicaciones que cómo se lee el código del corazón escuchándote cómo se lee ese código escuchándonos cada día cómo suena tu corazón no le hacéis preguntas al corazón a mí eso me divertía de chica le hacía preguntas al corazón ¿no? es como cómo suena a qué sabe tu corazón a qué baila cómo se mueve cómo se viste tu corazón de qué se disfraza a qué fiesta le gusta a él qué le gusta más el desayuno o la cena él va a estar latiendo todo el tiempo el corazón lo dice bueno haz lo que quiera mientras que no me escuche está latiendo todo el día está todo el día vibrando está todo el día hablándonos no se trata de estar en en el silencio más absoluto habla a través de ti habla a través de tu palabra habla a través de la expresión artística habla a través de nosotros entonces permitámonos ese hablarnos y conectarnos con ese sonido hola 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 ¿me oyes ahora? hola 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 no me oyes a ver no te escucho John no me oyes ¿no? vamos a ver si podemos solucionarlo a ver a ver a ver a ver a ver a ver no te escucho ¿tú me escuchas a mí? yo te oigo pero también no me oyes ¿no? vale vamos a intentar a ver no te escucho nada a ver ¿ahora me oyes? nada ¿no? bueno tenemos aquí un pequeño problema con el audio estoy informando en directo vamos a ver vamos a ver si podemos contactar con con Verónica a ver si nos oye ¿vale? un momentito a ver a ver si me puedes como estoy indicando eso intentar a ver que desconecte y conecte ¿ahora me oyes? no hola 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 No, no Nos hemos tomado tan en serio del corazón Que vamos a tener que utilizar ahora los latidos El teléfono que lo tengo en Que lo tengo en En modo avión Bueno chicos, vamos a intentar llamar a Verónica Para ir traspasándole las preguntas Un momentito Seguimos aquí A ver, un momentito Hola, 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 nada Un momentito, vamos a llamarla en directo A ver si lo podemos traspasar Las preguntas Son las cosas del directo, queridos espectadores Vamos, bueno, mientras que nada Antes de pasar el turno de preguntas Vamos a intentar a ver si A ver si nos lo coge Me oyes ahora, ¿verdad? Sí, te escucho Vale, vamos a intentar hacer las preguntas Vamos a hacer un pequeño recordatorio Ahora Hay un pequeño retornillo Pero bueno Vamos a intentar solucionarlo Por lo menos que me escuches tú Eso es Por el micro del headset En principio A ver, vamos a hacer una pruebecita Háblame a cámara Hola, hola, hola Perfecto Háblame ahora a ver Hola, hola Vale, sí, se te oye perfecto Así que te llega con los micros Y yo por el teléfono te haré llegar las preguntas Vale Bueno, simplemente voy a dejar alejado un poco el teléfono Para que no haya retorno Voy a hacer la pequeña entradilla Para que los espectadores puedan oírla Y ahora te hago las preguntas Vale, un momentito Sí, sí Como decía Llegamos al final de esta interesante charla Muchas gracias por compartirla con nosotros Verónica Antes de pasar a hacer las preguntas Quiero recordar a todos Que Mendalia es una ONG Sin ánimo de lucro Que tiene como uno de sus objetivos Ayudar a difundir el conocimiento humano E impulsar la solidaridad en todo el planeta Una forma importante de colaborar con nosotros Es suscribiros al canal de Youtube de Mendalia Televisión Ya que al hacerlo Le estáis reportando a la plataforma de vídeos La importancia que tienen para ti nuestras informaciones Y Youtube de esta forma Las difunde con más personas en todo el mundo Además, si crees que tienes información importante que compartir Quieres dar una conferencia Cuando te entrevistemos Entra en Mendaletelevisión.com En la sección Colabora Que está en la parte del menú superior de la página web Y rellena el formulario de ofrecer conferencias Ahora sí, vamos a ir con las preguntas que nos están llegando Ahora sí, Verónica Vamos a ponernos Te voy a ir pasando las preguntas ¿Las oyes bien ahora mismo? Sí, te oigo perfectamente Vale, vamos a ir con Lorena Ártico Nos dice desde Argentina ¿Cómo conectar con nuestro yo superior? Gracias ¿Su nombre es? Dice John Lorena Ártico Vale Pues Lorena Ártico ¿Cómo conectar con nuestro yo superior? Mira Lo primero es saber para nosotros ¿Qué significa el yo superior? Eso es lo primero Saber qué significa para nosotros Y qué relación queremos tener con ese yo superior Para mí Vale, yo te cuento lo que para mí significa Por si a ti te resuena Para mí el yo superior es estar en el corazón Es estar en ese maestro En esa maestra Que te guía Y que te lleva a cualquier parte que tú desees Que tú quieras llegar A donde tú quieras conectar Vale Ya sea en un área espiritual ¿Vale? Como ya sea en un área más terrena Entonces ese es para mí ¿Cómo conecto? Siempre doy la misma indicación Primero Fórmate en meditación Medita todos los días Ve integrando más cosas Pero medita cada día Cinco minutos Diez minutos Por la mañana Por la noche A mí me hizo conectar ¿Vale? Yo ya venía con la conexión Como yo digo Como hay una amiga mía que dice Ya naciste con la pedrada Dice ¿No? Que ese Eso es que Esa cosa con la que tú naces ¿No? Le llama la pedrada Esa cosita con la que cada uno nace Que dice Este es tal Este es cual Esa cosa bonita ¿No? Entonces Pero la meditación Te lleva a un estado de ti De tu ser Que hace que sientas Lo que Para mí es el ser superior Entonces Medita Medita cada mañana En silencio Y por la noche Antes de acostarte Cinco minutitos No te pongas música No te pongas nada Medita con tu corazón Y ahí solicita La presencia del ser superior Desde tu corazón Y ahí se te va a manifestar Qué relación tienes Con tu ser superior Y dónde está ubicado Para ti Este es mi sentir Decirte Es la información Que me nace Compartirte Lorena Preciosa No sé si te puede resonar Vamos a seguir Con la siguiente pregunta En este caso Francisco Castro Barrero Un momentito Ahora Vamos a seguir Con la siguiente pregunta Con la siguiente pregunta Disculpad Francisco Castro Barrero Nos pregunta desde España ¿Es normal Amar a las cosas A los platos Cucharas Mesa Coche Etcétera Y decirle Buenos días Te quiero Etcétera Me está pasando esto Y no sé por qué ¿Es normal? Claro que sí Francisco Pero bueno Pero eso es una genialidad Porque eso es Por favor Francisco Eso es una maravilla Porque así te vas entrenando Eso para mí Es un entrenamiento Eso es como tener El gimnasio en casa Es entrenarte Esto es como El amigo este Que contaba Que me decía Cuando yo estuve Meditando Con los Kadampa Que me iba con ellos A meditar Había un amigo Que decía No puedo amar A las personas Las odio Decía Amo a los animales Y es verdad Es un enamorado De todos Todos los animales No de uno Y el lama Le dijo Mira A los humanos Como si fueran Animales Encuentra el animal Que hay en cada uno De ellos Jolín Fue La clave Te comparto Esa clave Que me llega Ahora mismo De esa información De ese lama Que nos dio Y nos rayamos Muchísimo Y entonces Era una invitación A ama todo Ama tu sofá Dile te amo Te amo Casa Porque sí La casa te está dando Un refugio Ese sofá Así que estés cómodo Y aunque no esté A lo mejor Estás poco cómodo Bueno pero Es el sofá que está Es donde te puedes sentar Ama O sea Ama lo tanto Que quieras llenar De casa a tu gente Para que se siente En tu sofá Claro que sí Francisco Entra por ahí Y ya poco a poco Saldrás Y ya irás diciéndole Te amo A todo lo demás Y no se lo dices ya Muchas gracias Francisco Qué buena esa pregunta Está buenísima Vamos a seguir En este caso Noemi Moncada De México Nos dice Cómo trabajarnos Para no condicionar El amor Desde pequeños Nos decían Ya no te quiero Por grosero Y tenemos esa creencia De amar solo Si haces Lo que creo Que está bien Gracias Noemi de México Buena pregunta Lo que yo me haría Y ahí es decirme Lo que yo me preguntaría Esperar Porque me gusta Como dejarme sentir La pregunta Para no contestar Desde Desde la parte Como del intelecto Sino desde el sentir Entonces es como A ver ¿Me estoy condicionando ¿Me estoy condicionando yo De alguna forma? Me preguntaría Para parar a la mente ¿Me estoy yo condicionando De alguna forma? ¿Me estoy condicionando Con tanta fuerza Que pienso Que estoy condicionada A la hora de amar? Vamos a quitar La palabra condición Y vamos a decir Voy a amar Con tanta fuerza Que voy a ser capaz De decir basta No de poner condiciones Sino de decir Hasta aquí mi amor por ti Eso no significa Que no lo ames Significa Que el amor llegó Hasta ese caminar Esto es como Los amigos que caminan Que caminan solo un kilómetro Y luego hay otros Que caminan Buah Cien mil Ambos tienen El mismo valor Pero no es una condición Que unos Caminen un kilómetro Y otros cien mil Esta es la información Como que me llega Desde el sentir Entonces Noemí Es como Hazte esas preguntitas O te la haces tú O hásela A la A quien a ti Te haya resonado A lo mejor la conferencia Y digo Uy esta persona Me resuena por aquí E invítate A amar Desde ahí A amar Desde el Hasta aquí Me amo Te amo Me respeto Te respeto A Dios Y sigue amando Esto es lo que me ha nacido No sé si te puede servir Noemí Mi sentir que Que sí Por favor A ver Noemí Monca Desde México Nos dice Cómo trabajarnos Para no condicionar El amor Desde pequeños Nos decían Perdón Es la anterior Es que estoy aquí Con todo este vídeo Perdón Vamos a ir con El directo Vamos a ir con Néstor Jesús Fernández También en México Nos dice Cómo conectas Y liberas las creencias Que te generan culpa Y miedos Muchos de estos Plasmados desde niños Por la familia Religiones Etcétera ¿Cómo has dicho Que se llama? Néstor Jesús Néstor Pues a ver Querido Mirad Las creencias A ver Primero No sé si sabrás Pero la creencia Es una cosa Que nos acompaña Durante nuestra Experiencia terrena Lo que podemos Es cambiar Las creencias ¿Vale? ¿Cómo cambiamos Una creencia? Primero Aceptamos Que la creencia En la que estamos Viviendo ¿Vale? Nos ha acompañado Durante un periodo De nuestra vida Porque en algún momento Nos ha hecho falta ¿Vale? El problema es que Como no le tomamos en cuenta Seguimos con esa creencia Llega un momento En que la creencia En vez de servirnos Como un trampolín Para continuar el viaje Se convierte en un ancla Que no nos deja Sacar el barco A navegar Entonces La invitación Es a La invitación Néstor Es a hacerte Una revisión De unas Cinco o seis Creencias Que tenga Que estén impidiendo Algo en tu vida Y ahora Cuando pones Esas creencias Sobre la mesa Mira a ver De dónde te vienen Mírame de qué área Te vienen Si te vienen De un área Familiar Si te vienen De un área Cultural Si te vienen De un área Social De social Me refiero Cuando empezamos A salir a la calle Y montamos Nuestra familia Social Si te vienen De un área Perdón Laboral O un área Espiritual Mira a ver Por dónde te vienen Y ahora Cuando las tengas Detectadas Cuando las tengas Detectadas Cambia la creencia ¿De qué manera? Diciendo ¿Qué me gustaría A mí creer aquí? ¿Qué creencia Me gustaría A mí poner aquí? Entonces Cambia la creencia Y ahora Empieza a trabajar Sobre esa nueva creencia Al principio Pues probablemente Te cueste Trabajillo Porque llevarás Tiempo con otra ¿No? Porque si llevas Toda la vida Pensando Que el dinero Se consigue Trabajando duramente ¿Vale? Si tú estás Conectado Con esa creencia Y llevas Muchos años Arraigada Y además Estás en tu educación Familiar Evidentemente Necesitas un proceso ¿Vale? Para poder Sortarla Pero primero Cambia la creencia Poniendo El dinero Me llega fácilmente O consigo Que el dinero Me llegue De una forma Fluida Y recibo El dinero Con felicidad Y alegría Y trabaja Sobre eso ¿Cómo trabaja? Aplica Aplica El código Del corazón Conecta Con esa creencia Primero Alíneate Y conecta Con esa creencia Nútrete Nútrete Escuchando A las personas Que sienten Y piensan Esto Y dan Conferencia Sobre esto Y luego Intégralo Poquito a poco Pero Ve integrándolo Este es mi sentir Decirte No sé si te podrá Resonar Y te podrá servir Néstor Mis deseos Que sí Gracias Romina De Candía Desde Uruguay Nos dice ¿Cómo puedo dejar De sentir Tanto apego Por las personas? No puedo discernir Y confío En todo el mundo Qué linda A mí Romina Qué bonita Claro Confiar en todo el mundo Confiar en todo el mundo No tiene nada malo Ni nada bueno Lo que tienes Es que hacer Un acto de observación Y tenerlo en conciencia Que tú eres una persona Que confía Ahora La pregunta es ¿Confías en ti Tanto como confías En los demás? Porque puede Que tengamos un exceso Puedo que estemos creando Como un exceso De confiar en los demás Porque no sabemos Conectar La confianza Con nosotras mismas Y nutrirnos E integrar Ese acto De confianza En nosotras Hasta convertirla En certeza Y por eso Nos relacionamos De esa manera Con la otra persona Eso puede ser ¿Vale? Pero ya eso Está diciendo de ti Que estás desde el corazón Queriendo confiar El apego Mira El apego Siempre es una muestra ¿Vale? De que hay cositas Donde tenemos dudas Donde tenemos miedo Y necesitamos apegarnos Necesitamos tener control Entonces Necesitamos como Decirle al amor ¿Por qué camino Ha de agarrar Para llegar Donde nosotros Queremos que llegue El amor fluye El amor fluye No necesita Que le digamos Simplemente Tenemos que seguirlo Hay que seguirlo ¿No? Entonces El apego Es bueno El apego No es malo Siempre hay que tener Un poco de apego ¿No? El apego Bien visto Es un apego Hacia la confianza Hacia ti Puede ser Pero cuando nos Estamos apegando Desde la escasez Desde la necesidad Desde el No puedo Desde el Yo no soy Como tú Ese es el apego Un poco Que nos hace Como decía antes El ancla Que nos deja Que el barco Navegue Por todo el océano Entonces Romina No sé si te ha podido Servir esto Eso es lo que he sentido Compartirte Gracias Continuamos Vamos a República Dominicana Con Rosy Ros Y nos dice ¿Qué pasa cuando Prefiere ser Urano Y estar solo Sin compartir Con nadie Entiendo Urano Es que ha escrito Urano ¿Qué pasa cuando Prefiere ser Urano Y estar solo Sin compartir Con nadie Y me siento Bien así Entonces No podré Conectar Conmigo misma ¿Cómo se llama Dices? Rosy Ros Pero por favor Rosy Pues estupendo Eso no es Ser urano Tú quieres estar Conectada Contigo misma Estás estupenda Y eres feliz Pues dale con esa Dale con esa Disfrútala Disfrútate a ti con esa Ahora recuerda una cosa Compartir Es vivir Tú eliges La forma de compartirse El amor crece Cuando nos compartimos Ahora tú estás sola Te compartes con tu huerto Te compartes con tus amigos Te compartes con tu Con tu familia Con tus hermanos Te compartes con el viento Bendita sea Ya está Para qué No te Estupendo Si un día Si un día llega Esa Esa Oportunidad En la que tú Te quieres compartir Con alguien ¿Vale? Con una persona En concreto Pues bienvenido También Pero tú ya estás Conectada Ya estás feliz Estás donde quieres Como quieres Perfecto Y compartiendo Compartir Es vivir a lo grande La naturaleza La propia naturaleza Se comparte con nosotros Cada día Nos lo da todo Amor salvaje Amor puro Amor a lo grande Nos ofrece Todo lo que hay Para que nosotros Podamos estar En este planeta Se comparte Entonces dale con esa Rosy Perfecto Me nació decirte eso Damaris Mesa Desde Estados Unidos Nos dice ¿Para Mindalia TV Ofrecen ustedes Cursos especiales? Bueno Esto es una pregunta Ya para De cara a Mindalia TV Son Digamos Conferencias Lo que se Lo que se Ejercita Y luego Los espectadores Se apuntan A esta conferencia Vamos a ir con Iris Haide Desde Argentina Nos dice ¿Qué pasa Que no veo el tren? ¿Por qué puede pasar? ¿Qué pasa Que no veo el tren? Qué buena pregunta Guitis Esta es muy buena Pregunta ¿Por qué No vas a ver el tren Tú? Si lo ve Todo el mundo ¿Por qué No lo vas a ver tú? O sea Déjate Lo sentir Desde ahí Mira el tren Ve el tren Dile al amor Que te muestre El camino Dile al amor Mira me he enterado Que no veo el tren Se ve que me creo Lo de ciego de amor Vale pues me cansé Ya no me la creo Ahora me creo Que el amor Es capaz de verlo todo Muéstrame la oportunidad Muéstrame la oportunidad Aquí y ahora Muéstrame esa oportunidad Me lo invento De éxito Muéstrame esa oportunidad Laboral Muéstrame esa oportunidad En el amor Aquí y ahora Ya Muéstrame la No te la muestra Vuélveselo a pedir Pero si es así Que hacíamos de chico Con mamá y con papá Cuando queríamos algo Dámelo Dámelo Y por qué no Dámelo ya Y es que lo quiero Y es que no sé cuánto Y es que no sé qué Insistíamos Porque queríamos eso Entonces como Dale por ahí ¿Cómo no vas a ver Tú el tren? Te mereces verlo Así que dale Por ahí Sí que sí Luz Mancebo Desde Perú Nos hace una pregunta Interesante Nos dice ¿Por qué me gusta Morder a mi pareja? Quisiera comérmelo ¿Qué significa esto? No tengo ni idea Luz Qué linda Pues no tengo ni idea La verdad No sé Sabe a algo Sabe a algún helado Que te guste No tengo ni idea A él le gusta Que lo muerdas Yo qué sé Es que eso Miraros a los ojos Y decir Te gusta que te muerdas Sí No No tengo ni idea Qué graciosa la pregunta Me gusta No sé Es que eso es tan personal Que claro Yo no tengo la respuesta Esa respuesta Yo creo que la tiene tu pareja ¿No? Porque tú te sientes bien Con ese mordimiento Pues no sé Si a él le gusta también Pues seguir mordiendo No sé Desde el amor Por Dios Siempre Muy bien Muy bien A ver Es que hay problemas Con el sonido Perdonad chicos Pero está bien Un poco El sonido Juguetón Bueno Vamos allá Si quieres ayudarnos Te voy a pedir Unos pequeños gestos Por los que puedes hacer Un gran bien Pulsa el icono De la mano hacia arriba En esta conferencia Es el símbolo de me gusta De este vídeo En Youtube También puedes hacer Un comentario positivo Del mismo Haciéndolo Colaboras con Mindalia Y consigues que estos vídeos Lleguen a muchas personas En todo el mundo Por otro lado Te animamos a que te suscribas Al canal de Youtube De Mindalia Televisión Es un gesto muy sencillo Y una gran colaboración Para todos nosotros Seguimos recibiendo preguntas Para Verónica Vamos a ir con la Vamos a ir con la siguiente En este caso Nos dice Nos dice Ana Cecilia Barca Desde Perú ¿Cómo se puede superar La indiferencia de mi esposo? Aunque él dice Es así Muchas gracias Por la respuesta ¿Cómo se puede superar La indiferencia De tu esposa? Mira preciosa A ver ¿Cómo se puede Como enfrentarse A cualquier indiferencia? ¿No? ¿Qué está significando Para nosotras Esa indiferencia? No somos indiferentes O sea No somos seres Que tengamos que pasar Por la vida Siendo indiferentes El amor no pasa Indiferente para nadie Entonces ¿Qué estamos ahí? ¿Estamos exigiéndonos Algo a nosotras mismas? ¿Nos lo estamos exigiendo Con tanta fuerza Que Que estamos provocando Una indiferencia Una relación De indiferencia? ¿O Estamos en un punto En el que los dos Somos indiferentes? Abrazaros cariño Abrazaros mucho Mira yo siempre digo Que puede que haya personas No el que más abraza Es el que más ama ¿Vale? Pero si hay una cosa Que Que yo siempre digo Y es que los abrazos Borran las memorias De la piel Las transforman Entonces Abrazaros Puede que a lo mejor Al principio Pase Bueno Mira lo que decía Francisco Que le decía Te amo Al sofá El sofá Le contesta ¿No? Y capaz que por ahí Encuentras un camino Yo no sé Así Daros cuenta Que estoy respondiendo Las preguntas Sin tener ninguna Información previa ¿Vale? Por lo tanto Respondo las preguntas Un poco desde el sentir Que a mí me llega ¿Vale? Y un poco desde La La generalidad Y lo que más simple ¿Vale? Para que nos dé tiempo A todos De poder participar Entonces Como Desde mi sentía Es ese ¿Hay en algún área De tu vida Que tu cariño Estés siendo indiferente Para ti misma? Pregúntate esas cosas Esas cosas Lo que hacen Esas preguntas Lo que hacen Es que te reconectan Contigo Te llevan a ti Otra vez Te llevan a tu lineamiento A tu verdad Te llevan a conectarte Pero si estás conectada A la indiferencia Te nutres de indiferencia Lo que integra Es que tú eres indiferente Eso no puede ser Cielo Ahí hay que poner amor Amate cariño Amate mucho Muchas gracias Vamos a continuar En este caso Nos dice Isadora Valenzuela Desde Chile ¿Cómo hacer Una real conexión Con uno mismo? Porque a veces Hacemos conexión Con nosotros Pero al momento De que pasa algo No es una conexión real Hola preciosa Y mira La relación Acordaros Solo nos relacionamos Con nosotros mismos La relación Que tienes con el otro Es la relación Que tienes contigo misma Tienes que encontrar La ecuación ¿Cuál es la conexión Real contigo misma? ¿Cuál es? Muchas veces No la podemos mirar Porque yo digo La tenemos aquí tan cerca Que nos cuesta mucho Pero cuando no puedo mirar El campo de entrenamiento El laboratorio de aprendizaje Está en los otros En cómo tú Te relacionas con los otros Entonces Puede que al principio Haya una relación Así como mucha De conexión Y está bien Pero luego Nuestra mente Quiera que esa relación Se convierta en algo más Da igual Lo que sea Quiere que se convierta A lo mejor Una relación Que te ves con la persona Pues Te la encuentras A lo mejor Solo en el autobús De pronto Tú quieres algo más Y esa persona no Entonces La pregunta es ¿Para qué tú estás Queriendo tener Una relación Con alguien Que no quiere nada más? ¿Qué hay en ti? ¿Qué hay en ti? Que no quiere nada más de ti Siempre Para poder conectarnos A nuestro corazón La única manera O sea Para tú poder escuchar Tu sonido Solo puedes conectarte contigo Tú le puedes decir Al otro Bueno, ven Escucha mi corazón Venga Y ahora tradúceme Y el otro te puede decir Ta, 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 ta O te puede decir Pum, 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 pum Lo que tú quieras Pero tú Pero la que conoce Tu verbo Con el corazón Tu expresión Eres tú Entonces La invitación Con cariño Es a soltar A soltar Cuando tú quieres Profundizar en la relación O tú quieres continuar Con una relación Soltar Y seguir caminando Es lo que hablábamos antes Hay gente que es un kilómetro Hay gente que son cien mil Y seguir caminando ¿Vale? Entonces eso no es que no sea Una conexión real ¿Vale? Eso no significa Que no hayas tenido Una conexión real Con esa persona ¿Vale? Eso simplemente significa Que la conexión Tenía como Un propósito Concreto Cuando ese propósito Se ha cumplido Cada uno Habéis seguido Por vuestro camino Es sentido Como compartirte esto No sé si Si te puede colaborar O no un poquito Espero que sí José Osvaldo Nos pregunta Desde Argentina Practico el perdón Y el amor Porque siento empatía Y comprensión Por otros seres del espacio ¿Debo seguir Con este comportamiento? Bueno ¿Cómo has dicho Que se llama? Se llama José José Osvaldo José Bueno Maravilloso O sea El acto de perdón Cuando es hacia uno mismo El acto de perdón Cuando es un me perdono ¿No? Y cuando es un me perdono Desde el amor No un me perdono Desde el castigo Eso es una bendición ¿No? Cuando por ejemplo Me perdono Por haberme boicoteado Me perdono Por haberme insultado ¿No? Cuando me digo Fue que soy tonta No No soy tonta Me perdono ahí Me perdono Es buenísimo El camino del agradecimiento De la gratitud De la bendición Sigue Sigue Y expándete Y expándete No te quedes Solo ahí Sigue En ese acto De En ese acto De perdón Que te va a abrir El acto De gratitud Pero un perdón Hacia ti Un me perdono Por no escucharme Voy a empezar A escucharme ¿No? El Cuando yo hago Un acto De perdón Cuando se invita A un acto De perdón Es un acto De escucharte No es un acto De me perdono Porque he hecho Algo mal Lo bien Es como Es como El pasaporte Que te Que te regala Para poder hacer Las cosas De otra forma Y esa otra forma Ya está direccionada Con el amor Ya está redireccionada En un beneficio Tanto para ti Como para los demás Así que adelante José Seguí por ahí Ta Vamos ya A ir a hacer La última pregunta De la noche Nos dice Sonny Robledo Desde Chile Gracias Verónica ¿Cómo puedes Sacar miedos Que no sabes El origen? ¿Basta solo Con decirlo una vez? ¿O necesitas 21 días Para que el inconsciente Reciba la nueva información? Ay Sonny Que linda Claro Mira Primero Antes de hacer Cualquier cosa Con respecto al miedo Un detalle ¿Vale? Antes de hacer Cualquier cosa Como yo digo De como tengo A mí me encantan Todas lo que son Las hierbecitas Las especies Antes de echarle mano A cualquier bote Y tomarnos Una infusión Un tilo Algo Primero ¿Qué es el miedo? El miedo Es la no realidad Lo que existe Es el peligro Tú tienes Miedo Porque hay un peligro Porque hay un peligro De algo Pero el miedo No es real El miedo Es una invención Por lo tanto No existe Lo que existe Es el peligro De que te ocurra algo ¿Vale? Yo puedo sentir peligro Porque me venga Persiguiendo Una bestia enorme Sedienta De querer comer Carne humana Tenga que cruzar Un puente Y encima El puente No lo miran De bueno Del año De mi bisabuelo Y entonces el puente Si cruzo Se puede caer Yo digo Tengo miedo Pero realmente No tengo miedo Porque el miedo ¿Miedo a qué? ¿Qué es el miedo? El miedo Es como querer controlar Una situación Que no es controlable O te come el bicho O te caes Punto Tienes que elegir Cuando uno Tiene que elegir En una situación Límite Se detona Lo que llamamos miedo Pero lo que hay Es peligro Peligro Porque si me quedo aquí Me come este Que viene Como loco Y peligro Porque no sé Si al cruzar El puente El puente Va a quedar Intapto Y yo voy a poder Cruzar al otro lado Y protegerme ¿Vale? Entonces como Primero es quitar eso Primero es como Poner esto sobre la mesa Como yo digo Y ahora que tenemos Las cartas sobre la mesa Ahora ya sabemos Lo que estamos jugando Ahora sí ¿No? Entonces ¿Cómo cambio eso? Cuántito que tú ves Eso Cuando tú Cuando tú Que tú ves De dónde viene El peligro ¿No? Por ejemplo Tengo miedo A dejar a mi pareja No Tú no tienes miedo El miedo no es real ¿Cuál es el peligro? El peligro es A que tú Por ejemplo Te quedes sin casa El peligro es A que no A que tienes Dos o tres niños El peligro es Que te quedas sola Y no quieres ¿Cuál es el peligro? No preguntaros nunca A qué tengo miedo Pregunta Cuando se detone El miedo ¿Cuál es el peligro? El peligro es a lo que tú Tienes que Es a lo que tú Tienes que desafiar Porque yo sí o sí Cruzo el puente Gritando Con los ojos Venados Con las manos Así Pero cruzo el puente Y hago El acto total De decir Mira Cruce el puente O no lo cruce O me comen O me caigo Pues ¿Sabes qué? Que prefiero seguir luchando Hasta el último minuto Si yo En esta batalla ¿No? En esa experiencia Yo soy la que toca el tambor Lo último que se escuche Te lo puedo asegurar Que es el tambor ¿Vale? Entonces es como Cruza el puente Cruza el puente Desde la certeza Absoluta De Que no sabes Qué va a pasar Es como Esa entrega ¿No? A A salir de ese Abismo Eso es lo salvaje A como Cuando estás En el abismo ¿No? Es como que Me entrego salvajemente A que no sé Qué va a pasar Y que lo que pase Es lo perfecto Esto es un camino Pero es un camino Súper interesante De recorrer Y llegar A ese punto Ese punto Que da tranquilidad Ese punto En el que Cuando tú llegas De pronto Desaparece el monstruo Y no había Ni puente Ni había abismo Lo que había Era mente No sé Si te ha podido Servir Esta información Que Que sentió Pasarte Preciosa Muchas gracias Muchas gracias Verónica Por toda esta información Que ha sido compartida En directo Con personas De todo el mundo En numerosos países Que han participado Como México España Costa Rica Uruguay Argentina Colombia República Dominicana O Estados Unidos O Estados Unidos A todos los que nos Habéis acompañado En directo Muchas gracias Por vuestra Inestimable colaboración Recordar Que la conferencia Podéis volver A verla de nuevo Y en diferido En www.mindaliatelevisión.com No olvidéis Tampoco Compartirla En vuestras Redes sociales Antes de terminar Vamos a dar Un minuto A Verónica Para que se despida De todos vosotros Bueno Muchas gracias John Muchas gracias A todos Por estar ahí Y quería compartir Una cosita Y es que mira A pesar de no Verlos Se siente Se siente La conexión De De estar ahí Atento Y de estar Queriendo Redescribirse Cubrirnos A nosotros mismos Y yo lo agradezco Y bueno Invitaros a eso Invitaros a Vivir Y amaros A lo grande No amaros cortito Conectar Con vuestra Naturaleza Con esa parte Salvaje Que a pesar De Da igual Lo que sea Teniendo Todo lo que hay En nuestra vida Estamos eligiendo Amar Pero no amar De cualquier forma Sino amar Desde Desde el corazón Y amar a lo grande Conectar Nutrir E integrar En esa ecuación Matemática De amor Perfecta Muchas gracias A todos De verdad Un regalo Estar aquí Y sentiros Muchas gracias De nuevo Verónica Recordaros Simplemente Para acabar Que en Mindalia Televisión Debajo de este U otros vídeos En la descripción Escrita Podéis encontrar Información De Mindalia Y Mindalia Televisión Para informaros De novedades Programas En directo Para haceros Voluntarios De la ONG Mindalia Si es así Como lo deseáis Recordaros También Que podéis Colaborar Con nosotros Suscribiéndoos Al canal De Mindalia En Youtube Para finalizar Como siempre digo A todos los que Hacéis posible Mindalia Muchas gracias Y hasta la próxima Conexión De Mindalia En directo Adiós